Y me bailas hasta el amanecer Cuando desperté yo te quise amar Y ahora me dice... Así entramos al último bloque de M20 Y rápidamente lo prometido es deuda ¿Quién se va a la buena estética? A ver... Este... A ver, a ver, a ver... Es de Villa Martelli Y es una chica Se llama Josefina Que nos llamó al teléfono de línea Josefina de Villa Entonces Martelli sos la ganadora Del par de entradas para la buena estética Para estar presente en esta campaña Independiente contra el tabaco Ahora sí, señora, usted que está del otro lado Y quiere saber cuál es su look En donde usted se vio reflejada Fran de los Santos, especialista en moda Con nosotros Muy buenas noches Buenas noches ¿Cómo estás, Fran? Muy bien, muy bien Te veo muy bien, guapo Muy bien Le mandamos un beso a Lidia Que siempre nos ve Un beso enorme, Lidia, Paula, Gabi Un beso gigante para el otro lado Volaron Escúchame, Fran Si empezamos a hablar De lo que tengan que ver con íconos de belleza ¿Desde cuándo tenemos que empezar a hablar? Y mira, tendremos que arrancar De la ECA del 20 Con uno de los grandes íconos de la moda Que no solamente fue creadora de moda Como Coco Chanel Sino que fue tendencia Fue un quiebre en la historia de la moda La primera mujer que impuso el traje sastre Su melena bob ¿Sí? Que un detalle La melena bob Si bien fue creada por El gran estilista Vidal Sassoon Un estilista británico Coco Se lo hizo sola ¿Vos sabés? Para la salida de un desfile ¿Cómo se hizo sola? Exacto Tenía su cabello Como hablábamos la semana pasada Con frizz Porque tenía una ondulación Y cuenta la historia Que tiró su melena para atrás Y hizo un corte recto A donde se armó su propia melena bob Lo cual fue después Una tendencia ¿Sí? Marcada Super marcada Que jugada Una mujer muy jugada Una mujer que imaginate Que fue la creadora Del traje de baño De ponerle a una mujer Un pantalón O sea, fue O sea, no solamente Que ella marcó tendencia Con su estilo Sino que fue una De las grandes creadoras de moda Aparte utilizaba sencillo Cómodo Elegante Que generalmente Hoy en día Se sigue eligiendo Ese tipo de tipo Exacto Veníamos con una mujer Muy corseteada Muy apretada Y de repente La liberó Liberó a la mujer Y suponete Las personas que de golpe Se sintieron reflejadas En este momento Cuando cambió la década ¿Tuvieron que adaptarse Y volver a llornarse En el 30 por ejemplo? Y mira, sí En la década del 30 La onda fue Marlon Dietrich O sea, fue Como el ícono ¿Qué tenía? A verla Mira No, bueno No creo que tengamos Imágenes Disculpame Pensé que Porque saltamos Ok, ok Sí, sí Pero en la década del 30 Marlon Dietrich Una melena Muy muy rubia Muy platinada Y sí También, bueno Las mejores piernas de Hollywood Ah, qué bueno Qué divertido Las mejores piernas de Hollywood Ondulado Y ahora, ¿cómo hacían En ese momento? Porque hoy en día Tenemos planchita Secador Rulera Buclera, perdón Pero en ese momento Que yo tenga entendido En algún momento Escuché hablar de la toca Exacto La toca Bueno, en la década del 40 Rita Hayward Cuenta la historia Que ella se hacía La toca Para estar impecable Sí Y la misma humedad Hacía que sus rulos Y se armara Esa famosa onda Al agua A ella la tenemos Ya de grande Claro A Rita Hayward Una de las mujeres Más bellas de Hollywood Su color de pelo En la película Gilda El rojo Gilda Fue así como también Un ícono de la moda Y esa onda Jopo a este costado Y esa onda Muy muy marcada Pero como te decía O sea De la naturalidad De cómo era su pelo Con ondas Y se hacía la toca Y en la misma humedad La humedad Tal cual Formaba esa onda Que bueno Se marcó como un ícono ¿Sí? Después de las ondas Audrey Hepburn Audrey Hepburn ¿Qué marcó? Mira Audrey Hepburn Tenemos dos tendencias Muy marcadas El cabello recogido ¿Sí? Una melena increíble Con su cabello recogido Muy típico De la película Desayuno en Tiffany Una película Que si no la han visto Hay que verla Este fin de semana Una película hermosa Donde ella tiene Un cabello muy recogido Y después Fue un quiebre Fue la primer mujer De Hollywood En usar el pelo Hiper, hiper corto Un flequillo muy espeso Hacia el costado Y muy muy corto Ahí tenemos imágenes De una de sus películas Que hoy en día Es uno de los cortes Más pedidos por las chicas Que son más delgadas ¿Puede ser? Exacto Exacto Y obviamente Por un tema De lo que es orejas Rasgos Y todo lo que es La fisonomía Obviamente le queda Mucho mejor A una persona delgada Después nos vamos A Marilyn Monroe Wow A verla También un ícono Esa melena Platinada Es una mujer Súper jugada Muy arriesgada Y se llama Marilyn Como que no Totalmente Y ahí volvemos En cuanto a lo que es ropa Si vestido es muy muy entallado Mucho escote El clásico vestido Marilyn blanco Con ese gran escote Escote en B Cualquier persona Que actualmente Tenga este corte ¿Queda out Como en ese momento? No Hoy es tendencia El color de Marilyn Hoy es tendencia Sí por ahí Allornado Con un poco de raíces Ok Y no tan parejo En una melena Tan tan pareja Y después bueno Ya nos vamos A la época Del nuevo milenio O sea Kate Moss Ahí ya venimos A lo extremamente flaca La mujer extremamente flaca Sin No tan voluptuosa Como las que veníamos viendo Ahí con el tema De la delgadez extrema Fran ¿También van cambiando Los cortes Y los peinados? Exacto Totalmente Totalmente Se va adaptando En el caso de querer Dar más volumen Para poder Rellenar el rostro Pero en el caso de ella No O sea Su melena Súper rubia Y plana Pero bueno También era Era El símbolo De Yo lo que te quería agradecer Es el símbolo Que me tuviste que poner hoy ¿Hoy de quién me hiciste el peinado? ¿Cuál fue? Hoy nos Mírame Hoy nos ¿Cuál fue la inspiración? Hoy nos inspiramos un poquito En la reina De Hollywood De la década del 50 Digi Bardot ¿Sí? O sea Hop O sea Todo lo que es cúspide Muy elevada Y el pelo muy desestructurado Me encantó Me encantó Me encantó Brigitte Me encantó La idea Nos queda un montón Por hablar Un montón Porque tenemos Muchísimos años de moda Pero realmente Maravilloso Hoy Que la mujer pueda respetar Su Su esencia Y le sea fiel a eso mismo Exacto Muchísimas gracias Fran de los Santos Especialista En moda En tendencia Y por supuesto En cabello Que es en donde Él es estrella Gracias Fran de los Santos Un placer Saludos para San Isidro Y nosotros hasta acá Llegamos a la norte Este jueves Se nos fue de las manos Se nos cae poco A la arena en la tierra Pero nosotros Nos vamos a reencontrar Mañana en vivo Como hacemos todas las noches Nos vemos La tierra La arena Se va Se va Hasta salir con amigas Brindis vasitos arriba Tú te pones loquita Mamita Baila nena con Marama